2-0, copy. Buster Strike away. Este es bobo, es diferente. Mierda, agita el bomba. Me quedo sin nada, tú. Hijo de puta, tú. Dame algo, cabrón. Vale, llevo una roja ahí. Bro, hay 3 team, bro. Hay 3 team. Ahí lo he muerto, eh. No te muevas, no te muevas, que te reigo aquí, eh. Estar animado detrás mí aún, eh, cuidado. Detrás mía la anima ya. Ven, Screamy, ven, 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 ven. ¿Otro muerto? Por el Vara y otro, eh, enfrente. Lo tengo, lo tengo. Me has follado ya, me he metido para detrás. No puedo ayudaros, eh. No, mierda, me ha matado. No, Dios. Pensaba que se cubría, bro. Ha batido uno, ha batido uno, pego. Vale, vale. ¿Cuál, cuál se ha batido? ¿El de la derecha mía? Es de la izquierda, no, izquierda. Este no, ese sigue vivo. Dame respapa. Se va pa' Burger. No sé por qué pensaba que esto cubría, ¿sabes? No sé por qué. ¡Aquí va, batido! ¡Qué buena, bro! Se hacen unos cracks. No se me disparen. A ver, cámara tienda. Enemí UAV, en la mano. ¿Para qué te tiro a, güey? Nada, que era uno vivo, nada más. Espérame, esquimí. Vaya vuelta más contas ha dado, eh. Bro, eh, si no te quitas no puedo. Estaba, tío. ¿Arriba un tiro? Arriba un tiro. Arriba un tiro. Verde. Verde. Cruz verde. Eso se ven bueno. Raqued uno. Tocaba uno. Tocaba uno. Tú, 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 cabrón. Tengo una a mi izquierda ya. ¿Me mata? Esquimí. Ah, tío, uno. Tocaba uno. Tocaba uno. Tocaba uno. Tocaba uno. Ya, no sé. Yo tengo a otro conmigo también. ¿Qué mi mod quiere decir? No. ¿Por qué no me pusheas, bro? Tienes UAV. Tienes todo a tu favor. Madre mía. Tocaba uno. Me los hago a todos tú. Me los hago a todos, bro. Soy demasiado bueno. Muy sencillo. Cuando quieran unas clases privadas, me llaman por teléfono. No, 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 no. No hay tiempo. De recto, de recto. De recto, de recto. Nos bajamos aquí, eh. ¿Se me ha robado aquí? ¿Se me roba otra aquí? ¿Qué puedo mover? Ah, no, no, no. Me siento estafadísimo. ¿Dónde está la gente, tú? Pues muerto. A ver, si es que soy muy letra. ¡Hostia! Ahora sí, ahora sí. Estoy estafadísimo, eh. Literalmente estafadísimo, eh. Me es nipeando derecha, de derecha. Chavales, de la casa. ¡Me remata, me remata! ¡Ah! ¿Dónde, bro? Estoy safe, de la casa de antes. ¿Dónde estaba el pavo? ¿De dónde venía aquí? No entiendo, bro, lo que acaba de pasar aquí. No entiendo, bro. Lo que acaba de pasar aquí. ¡Tampoco! No veo el sniper. No veo el sniper, bro. No le veo el sniper, bro. Está ahí, confía en mí, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Yo solo sé que Skrimi se mató a dos y no entiendo cómo. Yo tampoco, tío. No entiendo cómo los he matado. No hay nadie ahí, pedo. ¡Que sí, que sí, que está, hermano! ¡Sin povos o qué? Me mata. No le veo. ¡Sin povos, bro! ¡Sin povos, bro! ¡Sin povos, bro! ¡Estáis ciegos ahí, hermano! Lo marco, ¿eh? Voy, voy, voy. Lo estoy pasando. ¡Sin povos, tío! Literalmente sin povos. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Me tiene que volver a dar a mí en vez de al povos de Skrimi! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Mira, no hay nadie! ¡Mira, no hay nadie! ¡Mira, mira la pasta! ¡Mira, mira la pasta! ¡Ay, bro, qué bueno! ¡Sin povos! ¡No hay nadie! ¡Bajamos a por el de Chino, eh! ¿Te subo, te subo al de Chino? ¿Para aquí? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Estás enterado, no! ¡Estás enterado, de hecho! O sea, este no he escuchado, bro. ¿Es lo estoy posicionando allá? ¡Para aquí, ya! ¡Para aquí, ya! Y, tiene que ir pa' tu lado, tío. ¡No, por claro! ¡No, por claro! ¡Llefcon! ¡Me dio el strength! ¡Me dio el strength! ¡Oh, joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Están aquí, ya! ¡Me pongo por ventana, por ventana, eh! Vale Te quejarás de cómo te metió por la ventana No, bro, sos un pro, sos un crack, te voy a regalar una sub, bro Era uno contra uno de distintos equipos, tío, increíble Baja por ahí Ha batido, ha batido, ha batido Bueno Buena marca, bro, gracias a tu marca lo puede matar Tiene res, eh Sí, pero se muere ya Ay, me la llevo ya ¿De verdad son ratas? ¿De verdad son ratas? Te ha dado aquí la ledu Obviamente se la ha dado, yo tenía 6, 7 Me cago a los dos de dentro, 7 y 8 Y se la da la rata de ledu Luego soy yo el que roba, ¿sabes? Venga tú La rata, la rata, luego se queja Voy apuntando, voy apuntando La puta rata, hermano Voy apuntando, dice la escribi Es una puta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No puedo, no puedo, no puedo Madre mía, screamy Qué bobo Oh, va a disparar de atrás Desde bomberos Me ha matado La puta que mala suerte tengo, tío Rápido Sacarme rápido, porfa Eso voy, eso voy El tiempo Tira la caja ahí igual Tienes que estar aquí, Edu, eh Ah, bueno, estar bien ahí Sí, estoy aquí Tengo race yo, así que no tengo problema ¿Arriba? Sí, lo veo Sale el otro Abajo A la tira Bueno Se tira ataque, bueno, vale Vale, vale Vale, no podemos shi No podemos shi No podemos shi No podemos shi Eh, no sé qué coño es Yo no iría screaming a estadio Eh, gente que hay dentro Sí, yo también he escuchado ese Aquí hay uno Más gente arriba, creo A la derecha ¿Tienes jugado juntos, chavales? Seguir rotando, seguir rotando Yo creo que hay gente aquí, bro En la tienda y todo, eh Nos vamos a una mierda, eh Yo estoy cerrando estadio ya, chavales Tenemos que cerrar el estadio, ¿verdad? No, tenemos que ir zona y cerrar en zona No salir de zona y ir ¡Uno, uno! Yo estoy viendo ya los de estadio, eh Buena, Edu ¡Dentro, Edu, Edu! Voy, voy, voy ¡Una arriba, una arriba! ¡Un tiro! ¡Te mata, Edu! Tenías que estar con nosotros Estoy contigo, estoy contigo Me salva de aquí, Edu, eh No estoy, estoy Lo escuñé al que te ha batido Estoy curando Estoy mirando otra vez ¡A batido! ¡Fuente, fuente! ¡No te puedo ayudar, eh! ¡Un tiro! ¡Un tiro, Pepo! ¡No te puedo ayudar, claro! Voy, voy, voy Está un tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está afuera, está afuera Está afuera Entra otra vez, creo ¿Vale? ¡Un tiro! ¡Dater es, dater es! ¡Dater es, dater es! Me pongo placa No tengo una ¡Echa pa atrás! Echa pa atrás, echa pa atrás ¿Eso hago? Vale Yo voy con vosotros Matarlos de estadio Hay mucha gente aquí, eh Chill, jugamos chill chavales Aquí dentro Derecha, skimmy Por aquí derecha hay uno ¿Que puedes snipear? Aquí, justamente está aquí Estaba aquí atrás Oye, estoy contigo, estoy contigo, chill Otro, estoy contigo, estoy contigo Otro, otro, otro Mucha gente, bro, ¿por qué nos puse a...? Bro, que son de team diferentes Si nos matas de team diferentes, ¿me matas entre ellos? Que asco de juego, de verdad Que mala suerte, bro, ¿tú lo veis? Que es que nos pasa lo mismo ¡Suscríbete al canal!